Música 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 ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Oyo? ¿Quién tú? ¿Quién tú? Uno, Tú no El PH de nuevo la votó Haciéndolo pasitos todos Nadando 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 Zambullete Pusea, zambullente, pusea, zambullente, pusea, zambullente, pusea ¿Con quién vas a bailar? Con el PH ¿Con quién vas a gozar? Con el PH ¿Dónde están todas las que? En el PH Y si no vas, no vales ni hierba ¿Con quién vas a bailar? Con el PH ¿Con quién vas a gozar? Con el PH ¿Dónde están todas las que? En el PH Y si no vas, no vales ni hierba Gracias por ver el video.